Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, apúranse en hacer las obras buenas. Va a venir muchas tentaciones como la oscuridad, ¿sabes? En la noche cuando no hay luz. Tú no puedes diferenciar entre qué es eso o qué es la otra cosa, ¿cierto? Por la oscuridad. Así, cuando va a acercar el día del oíso final, un señal del oíso final, muchas tentaciones. Hasta que tú vas a equivocar eso correcto o incorrecto, porque no vamos a tener sabios, van a morir todos los sabios. Muchas tentaciones. El hombre va a despertar creyente y va a dormir en crédulo, o va a dormir creyente y va a despertar en crédulo. Él va a abandonar su religión de algo de los placeres mundanos. ¿Por qué? Porque hay muchas tentaciones. En la mañana musulmán, de repente en la noche hay ese incrédulo. Por tantas tentaciones, él va a seguir atrás de las pasiones. Y eso es la situación de muchas personas hoy en día. Por eso nosotros hoy en el sermón debemos cuidar nuestra fe. Terminó Ramadán, sí, pero Allah existe. Antes Ramadán, en Ramadán y después Ramadán. Y nosotros debemos hacer todo lo posible para recuperar nuestra fe. Hacer obras parecidas de Ramadán. Ayunar, rezar, hacer caridad, recordar a Allah, hacer súplica, recitar el Corán. Tú debemos tener todos los días algo del Corán. Recita una frase, una alaya, una página, un yuzo, si tú puedes, pero constantemente. La obra más amada por Allah, la obra constante, aun que sea pequeña, pero constante, Allah ama esa obra. Gracias. Gracias.